Buenos días a toda la audiencia. Hoy fue un día, la verdad, complicado porque hubo establecimientos educativos que no pudieron abrir sus puertas para atender a los niños debido a que se han inundado y han tenido inconvenientes en los drenajes de lo que fue la entrada de agua dentro del establecimiento. Nuestro intendente, lo primero que nos pidió en la mañana, en el inicio del día, dado lo que había sucedido ayer, es que con Franco, que está en infraestructura, en consejo escolar, nos pusiéramos a trabajar priorizando las problemáticas de cada escuela. Así que bueno, estuvimos recorriendo con Franco y sinceramente hubo tres escuelas que tuvieron que suspender las clases, ya están solucionados los inconvenientes. Hay una de ellas, que es la escuela 6, que debido a cómo se filtraron los techos, todavía, hasta mañana, creen que no van a poder arrancar. ¿Cuáles son esas escuelas que están con problemas? Las escuelas que están con problemas son la escuela 2, donde tenemos una obra y hay una parte que ingresó por la secundaria y por la primaria. Y bueno, uno de los inconvenientes es el desagote de un árbol que ya con Franco estuvimos gestionando en obras públicas y en parques y jardines para que ese árbol se saque porque rompió todos los desagotes que salen desde la escuela hacia la calle, que fue el problema de la inundación de la Clara Boya dentro del espacio nuevo que estamos construyendo. Perfecto. Bueno, pero ya está en vías de solución. Bueno, sí, más que nada, bueno, buenos días, más que nada fueron las inclemencias del tiempo, fue más que nada el gran caudal de agua que hubo, no es porque, o sea, filtraciones de techo, salvo en la escuela 6 que ya tenemos un proyecto para todo el techo, no hubo filtraciones en la escuela y eso se viene manteniendo bastante con el fondo educativo, pero bueno, el gran caudal de agua, como en muchas casas de los vecinos se ha entrado, que nunca se entró, pasó lo mismo en la escuela. Esperemos que la escuela 6, estamos esperando la más complicada, por el tema de la humedad en la pared y todo eso, se quedaron en una parte sin luz, así que se van a tratar de solucionar en lo que va de la tarde. En la escuela 6 hay un proyecto de 3 millones y medio de pesos para hacer toda la cubierta completa de los techos de la escuela porque tiene filtraciones en su generalidad. Entonces, ellos la verdad fueron los más afectados y el proyecto está con el expediente abierto en el municipio, va a llevar los plazos porque es una obra importante, tiene que salir a licitación y tiene que estar el monto destinado a eso, pero bueno, dentro de nuestras proyecciones presupuestarias en el plan Haciendo Escuelas está previsto. Perfecto. Y bueno, y hablando y aprovechando este momentito, hay un tema que nos está preocupando a todos, que es el tema del jardín maternal, ¿no es cierto? Y que tanto se ha hablado sobre esto. ¿En qué situación está? ¿Qué es lo que pasó? Hubo una... ¿Se pudieron entrevistar también con la autoridad de la provincia que vino? Bueno, estuvimos con Diego Martínez, Diego Julio Martínez, quien tuvo la amabilidad de pautar una reunión con nosotros aquí en el municipio, así que finalizada la conferencia que dio en la biblioteca Tristán Lobos, vino al despacho municipal y conversamos sobre la problemática, nosotros le manifestamos cuál es la intención desde este municipio, que queremos agotar todas las instancias para que realmente tengamos la posibilidad de tener un jardín maternal en salto. El edificio del jardín maternal es construido con fondos de nación por cedidos al municipio, entonces es de la potestad del municipio en este momento y ya nuestro intendente hizo la manifestación por escrito a la inspectora jefe distrital, la señora Estelil Ventos, que es intención ceder el edificio y el terreno a Dirección General de Escuelas. Sí, con previo tratamiento en el Honorable Consejo Deliberante, porque es potestad en lo honorable decidir si lo otorga o no. Pero bueno, nosotros pautamos una reunión conjunta de trabajo con el Ministro, con Gabriel Sanchezini, para hacer acuerdos y buscar estrategias y qué posibilidades habría en caso de que ellos consideren por cuestiones de presupuesto que no están dadas las condiciones para abrir el jardín maternal. Pero desde este municipio la intención es agotar todas las instancias por el proyecto inicial que es un jardín maternal para la ciudad de Sal. Sí, más que nada lo que planteaba es que, por lo que digo, obligatorio no, o sea, como el jardín maternal no es obligatorio, no estaba dentro de las prioridades de ello. Pero bueno, lo que logramos es concetar una reunión, que tenemos que reunirnos con el Intendente todavía cuando nos podemos reunir y para tratarlo puntualmente es el distrito. O sea, tiene esta misma realidad en varios distritos. O sea, que va a tratar de tratarlo distrito por distrito a ver cómo podemos consensuar. Más que nada. En realidad la figura no existe creada en dirección de escuelas. Nosotros iniciaríamos e iniciaría el proyecto. Ellos no son las prioridades de Dirección General de Escuelas, no tienen presupuesto para eso, pero visto esta realidad que son 16 jardines en la provincia de Buenos Aires en las mismas condiciones, bueno, nos proponen sentarnos y en esa mesa conjunta ver si podemos darle una solución al conflicto.